El nevado ya explotó hace 38 años, o 39, una cosa así. Ya explotó, fue cuando lo vi explotar. Entonces ya que va, de pronto, no digo nada, que se trezcan los ríos, de pronto, pues, que bote alguna avalancha, pero no creo. Eso no pienso yo en eso. ¿Cómo se va a ir uno a dejar el trabajo ahí, y dejar el ganado ahí sin que lo ordeñen? Y se va uno, y no faltan los vivos que vienen, es a robar, y ahí después se le roban a uno. ¿Quién le va a poder responder a uno? Viendo que eso no pasa nada. Pues yo comienzo las horas a las cuatro y media de la mañana. Y ya pues todo el día hay que voltear, hay que dar vuelta el ganado, estar pendiente de los papales, sí, estar pendiente de la finca. A mí el alcalde de Herbeo me llamó que había que evacuar, pero yo le dije, bueno, que yo he evacuado, pero que entonces la finca, me iba a dejar la finca sola. Los cultivos, el ganado y todo, que quién iba, o quién iba a dar vuelta o a estar pendiente de los cultivos. Que si se me dañaba un cultivo por falta de manejo, por falta de humigas, que quién iba a responder a uno. O por ejemplo, yo tengo siempre hasta papas sembradas. Si pierde el cultivo, eso vale un poco de plata. Entonces eso no quién iba a responder a uno. Mucha alarma, la gente mucha alarma, las noticias, pero no. Uno ya como que se acostumbra a convivir con él y yo veo todo normal. Es decir, que es que está en actividad naranja, pero yo lo veo normal, así como siempre ha estado, lo veo yo. Yo no veo lo mismo todos los días, sí, botando fumarola a diario, pero yo lo veo en las mismas condiciones de siempre. Bueno, pues la verdad que esto es tremendo porque nos dicen que tenemos que evacuar y todo eso, pero pues qué, ¿para dónde se va a ir uno? Vienen a decirnos que nos fuéramos y que, ¿qué? Que para la parte de letras, que nos ponían a Carpas para reubicarnos allá. En otro caso, vamos a ir a Guantafriba, pues a Guantafriba no estamos aquí en la casa más bien. No, pues la verdad es que no, pues que nos vamos a ir. Si uno deja la casa sola, pues se desocupan y todo. La verdad que la carretera, pues no sirve para uno salir de verdad. No, yo les diría que no, que yo por mi parte, pues por el momento no. Yo no me iba a ir. Y no me la solucionó tampoco nada, pues no me volvieron más para aquí, no entendí nada. Si de pronto hiciera erosión, pues, pero uno estuviera seguro, pues sí, pero eso sí se lo ha pasado varios años, varios años. Y pues nosotros no, no pensamos hasta la presente, nos vamos a estar acá en la finca a ver, que sea lo que Dios quiera. Pues en casa que pase, yo me estaría aquí en la casa. Ya uno está acostumbrado, a otro le tocó la primera, en el 85. Eso fue, bueno, eso fue arte, pero nada, nos pasó también. Siempre en la casa, eso fue de noche. Estuvimos en la casa y no pasó nada. Pero yo digo que ya la de ahorita, si es verdad que pronto hay una erupción, ya no va a ser igual a esa. Ya no va a ser igual. Sí, de pronto más leve o, de pronto como le dije a usted, de pronto por ahí arena. Pero ya sí pronto piedra o quién sabe, pero yo no creo que eso suceda, que sea como la del 85. Allí hay que ver uno que está botando candela para acá, para este lado, y ya llegando la candela al pie, pues saliendo corriendo. No creo. O sea, llegar a ver una cosa de esas, pues si le toca salir uno corriendo, se puede. Si le da tiempo, pues. La verdad es que para uno, pero para donde va a coger uno, pues hombre. La alcaldía no promete, no, creo que nos dio que, para la extra y no más, pero no le dieron que le vamos a ayudar ni nada. Porque necesitamos la ayuda, pero aquí no. Ni a ver que el alcalde ni volvió más. Por la ayuda para uno, por ejemplo, que le dieron, bueno, van a ir para toda la parte que le vamos a pagar el arrendo. Uno, dos, tres, me van a traer, ¿qué pasa esto? Pero mire, pues que nada. Que desalojemos, y que mamá, las cosas que yo estaba haciendo, que lo que uno tiene, le ha costado plata. ¡Gracias!